Tu nombre, y en mi pensamiento, desde el mismo momento, en que me he enamorado Tu nombre, para mí es el emblema, y el más bello poema, el amor ha creado Tu nombre, para mí lo han escrito, en su cielo infinito, con el nombre de estrellas Tu nombre, tu nombre Con tu nombre fundida, ha creado mi vida, desde que lo aprendí Tu nombre, y él conoce las flores, y el sabor Luis Señores, lo vendieron de mí Tu nombre Tu nombre, es recuerdo y presencia, que me digan la ausencia, esta soledad mía Tu nombre, con un rezo de enero, tengo fe porque espero, volverás algún día Volverás a mí Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.